Hola, no te calles, quédate conmigo Mario por favor No ya, pero era para que hicieses la presentación Vale No debería hacer esto No debería hacer esto, pero bueno, llevo un tiempo sin subir vídeo Entre otras cosas, así que yo creo Que voy a usar estos como excusa para decir Os lo debo Y voy a tirar unas cuantas perlitas Y cuando digo unas cuantas digo las necesarias para sacarlo O no lo sé Porque no debería estar tirando aquí Como veis tengo muy poquitas Muy, muy, muy poquitas perlas Pero Minato es Bae Que es lo que pasa, que me duele Porque no tengo 400, lo cual quiere decir que Si le tiro y no me Me la voy a mamar Es que me la voy a mamar Mario Que no confía Confía en tu suerte del Nanatsu Lo que hemos hablado previamente No le estás dando amor a este juego Igual que no se lo das al Nanatsu Y te sale todo en el Nanatsu, pues aquí te va a salir todo también El Van Eden sí No es malo Tiene cartas bastante Bastante recientes La Kaguya me vendría de 10 Así que también lo voy a usar como excusa Para ver si tal No sé hasta que Hasta que va Hasta que Multi puedo tirar Creo que tiro hasta el 7 en todo caso No, hasta el 7 no Hasta el 6 sería Tengo miedo Mario Tengo miedo Bueno, no voy a No voy a No voy a No voy a darle más vueltas Habrá más vídeos de novedades de Naruto Supongo hoy O no lo sé O mañana Es que no sé Que voy a subir antes Si esto lo subiré después O habrá visto Habrá habido vídeos de novedades de Naruto No debería estar tirando Minato es Eh, es una buena carta Pero lo que importa de Minato Es su fin de skill Que es el primer skill Con esa fin de skill Así que Mario No le voy a No le voy a dar más vueltas Vamos a Vamos a Si te vas a grillar En plan Con tu peito Sería bastante bonito Sería bastante bonito Recordad que en los Blazing Festival Ya no hay fake goals Con lo cual Hay técnicamente posibilidades De que Tengas el personaje de Banner O a un personaje bueno En este caso Kaguya me haría muy feliz Pero al mismo tiempo Me haría muy triste Sería muy triste Si un personaje se abriese Ya sabéis que En este maravilloso juego Si no tienes el personaje Se abre Y si tienes el personaje No se abre Eso quiere decir Que si se abre Es o Kaguya O Minato Lo cual quiere decir Que me pondré muy triste Si sale Kaguya Al mismo tiempo de contento Pero yo quiero a Minato Así que Por favor dámelo aquí Y dejamos de hacer el tonto Gracias El meme de Ralf Estoy contento y enojado Vaya Al menos no es fake goal ¿Qué hace? Como si no fuese Me atrevería a decir Que la calidad es similar Bastante similar Uff Soska no Empieza a aparecer Hijo de No Sabéis que Siempre No 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 recomiendo Nunca tirar A un banner Si no tienes las perlas Suficientes para terminarlo ¿Por qué? Porque te puede salir muy mal Te puede salir muy mal Muy mal Y te puede enfadar muy mucho Sí Es lo que hay Es que este juego Te tiene cosas muy buenas Y cosas muy malas Pero una de las cosas buenas Es que si tienes 400 perlas Tienes a personaje que tú quieras ¿Cuál es el problema? Que no las tengo Entonces es posible que esté tirando todo esto a la basura Y me quede a mitad De algo muy bonito No pasa nada Tengo por farmear eso Sacas la cartera Y ya está No debería En este juego no hay buenas ofertas Pero Tengo por farmear el super impa Y ya está Bueno y las de las 5k league Sí pero las de las 5k league son 10 Porque soy basura Solo uno Míralo ahí está Dámelo por favor ¿Este era un rate up? Creo que sí No lo sé Dámelo por favor Es el tercero así que supongo que sí Dámelo y nos olvidamos de este Dámelo No si era el tercero ¿No era rate up? Pues sí Míralo A ver Tiene el mismo color pálido de muerto A ver No Sí Era un rate up Era un rate up Aquí te garantizan un Blazing Festival No debería estar haciendo esto Mario Que sí Sabes que sí Porque te hace todo súper bien Y de aquí al TFM Hostia pues Gracias por arreglarme el día A lo que me ha faltado Ya tío Vas a estar con nuestros amigos Tengo miedo Confianza Vale Borramos todo esto Que no lo queremos para absolutamente nada Podría borrar literalmente Todos los fake calls estos de mierda Pero mira ¿Y lo bien que quedan? No quedan bien Bueno Blazing Festival garantizado Aquí Si sale Caguya Pues mira Me hará ilusión Pero lo importante Es que aquí salgan más de un doradito Así que vamos a esquipear la animación Porque la animación es una mierda Un doradito Dos doraditos Dos Nice Mirato y Caguya Podría ser muy bonito ¿Se abre? Casi Vamos Ábrete por fa A ver dupe de Shisui No es mala No es malo Boa pero me quedo sin pergas Soy una mierda ¿Por qué estoy haciendo esto Mario? Porque eres demasiado fanboy de Minato Estudiane de Naruto Dámelo Hostia Venga va Dámelo Caguya primero Y luego Minato Dámelo Ábrete Dos basuras Increíble Ya que basura Último multi No me quedaba nada más Seguiré farmeando Y seguiré tirando Pero este es el último multi Rey tap por dos ¿A qué te quedas? A dos Me quedo a tres No te quedas a tres 150 perlas Este es el siete Este es el seis Ah no No es el siete F Me quedo a tres 150 perlas Me separan de Minato Y estoy triste Que el Naruto demuestre Que los rey taps Siguieron para el rey Rey tap por favor Rey tap por favor Rey tap de cuánto De dos con cinco era ¿no? Pues nada Hostia rey tap Este es el problema Los rey taps Ahora me siento súper mal Mario Yo me esperaba Que esto saliese muy bonito Pero no ha ocurrido Puedes hacer que salga muy bonito Dale ahí al botón de shop Que pone el new Está muy caro Está muy caro Como mi tío Bueno Se ha intentado Ya sabéis que Minato Es mi personaje favorito Mucha gente me decía No puedes esquipear a Minato No puedes No puedes Tenéis razón No puedo 30 de junio 30 de junio Me queda Un mes Que el 30 de junio es hoy Ya por eso digo 30 de junio Un mes Únicamente Para prepararme Para el aniversario Ah vale Pensaba que decías Que un mes Para este banner Y yo joder Si que es duro Y quita días Porque durante estos días Van a ir invertidos A este banner Bueno Insisto Os he intentado Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado No tiréis a este banner De nuevo Se acerca el aniversario No tiréis Yo sabéis que Soy demasiado famo Y de Minato Como dice Mario No lo puedo evitar El personaje en sí No está mal Pero Al menos no pueden haber sacado 7 estrellas Es que el personaje en sí No está mal Pero Es que me voy a comer 7 estrellas Minato En el aniversario Pero no lo voy a tener No Va a ser un Sasuke 100% Seguramente Pero bueno Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En el próximo Hasta luego Hasta luego Quiero Quiero Que conste en acta Que ha sido culpa de Mario Reconócelo Reconócelo Mario Por favor ¿Quién tú eres? Me ha hecho mirar la tienda He visto que me iban a robar Y he dicho Señor Tome mi cartera Ya sabéis que por suerte Últimamente me estáis apoyando mucho Sobre todo en Twitch En Youtube No Así que Suscríbete Pedazo de Por favor Y Bueno Pues bueno Si tengo que estampar Un poco de dinerito Que no ha sido un poco Ha sido Me cago en todo Que asco de ofertas Tiene este juego Si lo podemos llamar ofertas Por garantizarme al personaje Ya que he llegado hasta aquí Pues mira Me quedo a cero Literalmente me quedo a cero Y me planto Y me planto a farmear De cara a aquí Todo lo posible Para el aniversario Es una lástima la verdad Porque No debería haber hecho esto Pero es lo que hay A partir de ahora Es todo 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 Farmeo Me quedo literalmente a cero Por mucho que Mario sea su normal Así que Vamos allá Tenemos aquí un rate up Creo No tenemos un personaje De Blazing Festival garantizado Este es un personaje Lo mejor de todo es que te va a salir aquí Y te vas a ahorrar No No me las tiro Me las tiro Por cierto gente Pensaréis que ha tardado mucho En pensárselo Literalmente han sido 5 minutos Aproximadamente Me atrevería a decir que menos El paso del tiempo Bastante Bastante relativo Ojo dos Kaguya Y Minanto Vamos a ver Me haría bastante feliz Ya que he llegado hasta aquí Pues mira Si me pueden salir los dos Estaría bastante contento Vaya Vaya Y el importante Vaya No es malo No es malo No es malo Es un muy buen menos 28 de coste Ya ves Definitivamente Si llegas a menos 28 de coste Sería un muy buen menos 28 de coste Bueno pues no me las he ahorrado Mario Definitivamente Definitivamente no me los he ahorrado A ver si me salen dos Si Por lo menos Algo 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 de felicidad Pero no esquipes Hijo Pero que mala Eh se abre Kaguya Ah no No me puedo enfadar con él No puedo enfadarme contigo Tío porque esa mirada Me recuerda el meme de Ralph De Mira que cara de malo Hoy te pasa algo con Ralph Es que tío Estás muy con Ralph No sé que te pasa hoy Es que Es que es mi espíritu animal Pero Míralo Pon la carta Realmente parece que intenta estar enfadado Pero como es Minato No puede Es que Míralo que guapo es Es que no le puedo recriminar nada Si es que es normal que salga en el último Si es que es perfecto Si es que es perfecto Eso sí La carta en sí Pues XD Pero La carta en sí XD Pero es que Minato es perfecto Tío Yo sigo diciendo Que la perfección habría sido Tú tirando con el cosplay de Minato ¿Por qué he hecho esto tío? Maldito coronavirus Que no permitió Que te llegase a tiempo al cosplay ¿Por qué he hecho esto Mario? Porque lo merece Sabes que lo merece Si es que estás feliz Estás sonriendo ¿Por qué? Porque te ha tocado A tu papá Es lo que hay tío Eres súper mega feliz Ahora te vas a ir Vas a ponerte a jugar Porque eres súper feliz Porque tienes la mejor carta del juego No es Minato El Naruto 7 estrellas Pero puedes poner a Minato debajo de él Porque si esto fuese Nanatsu Tendrían un link Lo tendrían ¿Cómo estamos mierda? A ver técnicamente Tienen links Por estar arriba o abajo O al lado O en el campo Pero no uno especial Eso es verdad Que eso lo podrían poner Deberían Algún día Podrías hacer que cartas inútiles Como en el Naruto Cartas inútiles Se jugarían Bueno se jugarían Irían debajo Qué bonito es ¿Ves? Es claro que siempre No puedo No puedo enfadarme con él Es que no puedo enfadarme con él Pero bueno Ahora sí que sí No me gasto más dinero Me he quedado a cero Un mes para el aniversario Y me he quedado a cero 120 de las diarias Eventos ¿Tú piensas? Que ahora vas A dudar mucho en este juego Sí Definitivamente Voy a vender Todos los 5 O sea Todos los 4 estrellas Que me han salido Pero bueno Ahora sí Lo dejamos por aquí Estampada increíble Literal Pero bueno Tengo a mi querido señor Espero que en el aniversario No me saquen otro minato Gracias Nos vemos en el próximo vídeo Ahora sí que sí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!